¿Qué es el Consejo Mexicano de la Familia? Estamos promoviendo a través precisamente del Consejo Mexicano de la Familia, que es una asociación que agrupa a ciudadanos, a personas, hombres y mujeres comprometidos con la familia, lo que va a ser la primera iniciativa ciudadana en este país. Una iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución para que desde la Constitución se proteja a la familia natural, al matrimonio de un hombre y de una mujer, que es la base, el origen de la familia. Todos venimos precisamente de la relación de un hombre y una mujer y así se perpetúa el género humano. Si tenemos familias fuertes, tenemos una nación fuerte. Como hemos presentado hoy, México padece un deterioro gravísimo en sus índices sociales, en sus índices éticos, en los índices económicos, en todas las materias hay un deterioro muy serio, que tiene que ver finalmente con una causa, que es que la familia no sea fortalecida. Si tenemos una familia integrada, una familia con valores, entonces tendremos ciudadanos con seguridad en sí mismos, con capacidad de trabajo, con generosidad hacia sus vecinos, hacia su comunidad, hacia su gobierno. Tendremos una participación responsable. Si tenemos familias desintegradas, si tenemos familias que sufren violencia, si tenemos familias dispersas y no hay políticas públicas que fortalezcan a la familia, pues tenemos lo que hoy se da, un índice de impunidad prácticamente en los tres más altos del mundo, un índice de suicidios, que somos el tercer país en el mundo, índices en materia de prostitución de menores, de rapto de personas altísimos, índices de drogadicción, de deterioro de la educación, en los que ocupamos lugares que no desearíamos haber llegado jamás. Y la única manera de resolverlo, o la manera de fondo de resolverlo, es fortalecer a la familia desde las políticas públicas y para ello se requiere una protección constitucional. Cuando vemos que hay resoluciones hoy, como la que se acaba de dar por la Suprema Corte de Justicia, en donde se pretende autorizar la adopción de niños a parejas del mismo sexo, pues estamos caminando hacia atrás, estamos yendo en contra de la familia. Y también, cuando se pretende legislar a través de resoluciones judiciales, sin respetar la soberanía de los estados, para establecer bodas de personas del mismo sexo, pues es un retroceso muy grave que no fortalece a la nación. Y esto no tiene que ver con argumentaciones estrictamente religiosas, por supuesto que las hay, pero tiene que ver con el orden natural, con la antropología humana. Es que si se pierde la autoridad en las familias que la tienen los padres, si los padres se desentienden de la responsabilidad de educar a sus hijos, pues por ahí empezamos en un tobogán, en donde se pierde el respeto a la autoridad, se pierde el respeto al otro, se pierde el respeto a la ley, se pierde el respeto a una convivencia armónica, se pierde el respeto a sí mismo. Por eso, repito, hay que fortalecer también la autoridad de los padres en la familia. Hoy hay en este tema iniciativas muy diversas que van en contra de la necesidad de fortalecer a la familia y la autoridad también de los padres. Hay iniciativas que buscan que sea nada más la escuela la que ponga criterios en distintos temas, entre ellos de la educación sexual, que la educación sexual es necesaria, es muy importante, pero no deben estar los padres ajenos. Y es importantísimo que los padres estén ejerciendo esa responsabilidad como autoridad en las familias. Gracias. 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 Gracias.